La feria de ferias del sur del Estado de México, Palmar Chico 2012, te invita a que te vengas a divertir en grande. Iniciando, iniciando el desfile inaugural el martes 20 de marzo. A partir de las 4 de la tarde, ahí te esperamos para que presencias todo el desfile. En el Jaripeo se presenta Rancho Los Espinos, el señor Hilario Rodríguez. La entrada es completamente gratis. Y por la noche, véngase todos al Bailazo, que estará presente con todos sus éxitos, Poño y Fendi. Alternando toda la noche con la banda Rebeldía de Mayaltepec, México. Ahí te esperamos, Precios Populares. Continuando con la feria, el miércoles 21 de marzo, véngase todos al Jaripeo Ranchero en Palmar Chico, México. Se presenta Rancho Los Catorce de Rodrigo Bautista. Entrada completamente gratis, cortesía del honorable ayuntamiento. Ahí te vemos, no falte. Continuando con los grandes jaripeos, jueves 22 de marzo. Jueves 22 de marzo, a partir de las 5 de la tarde, en el lugar de costumbre en Palmar Chico. Se presenta, juez, 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 Jaime con sus corazos estrellas. Rancho El Trombo. Rancho El Trombo. Y también la entrada completamente gratis de parte del honorable ayuntamiento de Amatepec. Por la noche a partir de este día, el día 22 de marzo, habrá peleas de gallos en el lugar de costumbre, en el Palenque, en el Auditorio Municipal de Palmar Chico. Gallos desde el día 22 hasta el día 25 de marzo. Viernes 23 de marzo, en Palmar Chico, Rancho Los Laureles de Gustavo Bautista. Habrá jaripeo baile con banda Arcángel Musical. No te puedes perder este grandioso jaripeo baile, banda Arcángel Musical. Viernes 23 de marzo, en Palmar Chico. Y recuerden, la entrada es completamente gratis, no te la puedes perder. Y a todos los aficionados, a los gallos, ahí los esperamos en el Palenque de Lujo, en el Auditorio Municipal de Palmar Chico. Ahí nos vemos. Sábado 24 de marzo, sábado 24 de marzo, no te puedes perder y no puedes faltar a este grandioso jaripeo. En el lugar de costumbre, en Palmar Chico, se presenta Rayo La Candelaria de Federico Figueroa. Por la noche, a los aficionados a los gallos, habrá grandes derbis en el Palenque de Gallos de Palmar Chico. Y para esos aficionados al Bailongo, se presenta por la noche, Majestad de la Sierra. Este grandioso hit musical, este baile de lujo, cuatro agrupaciones juntas. Majestad de la Sierra, alternando con La Emboscada. Por si fuera poco, Tarolazo, la banda Tarolazo estará presente. Y para aquellos románticos y aquellos que recuerdan la música de Ataño, estarán, estarán toda la noche, los canetes de Linares. No te puedes perder este bailazo en Palmar Chico, sábado 24 de marzo. Allá nos vemos. Y atención, pongan atención, se les regalará un CD de estos grupos a las primeras 500 personas que lleguen. ¡No lo olvides! ¡Llega temprano para que te toque! Domingo 25 de marzo, continúa la feria de ferias en Palmar Chico, México. Grandioso espectáculo ecuestre en el Corral de Toro. Se presenta con todo su espectáculo ecuestre y su ganadería, Luis Jaime. ¡Llu-lu-lu-lu-luis Jaime! No te puedes perder este grandioso evento. Luis Jaime, es el domingo 25 de marzo, en el Jaripeo en Palmar Chico. Y recuerda para todos los aficionados a los gallos, habrá grandiosos derbis en el Palenque de Gallos de Palmar Chico. Lunes 26 de marzo, lunes 26 de marzo, entrada gratis completamente en el Jaripeo de Palmar Chico, Estado de México. Se presenta el rancho La Guadalupana del profesor Andrés Bences, con todos sus corazos. No, no, no te la pierdas, no te la pierdas, va a estar fenomenal. Martes 27 de marzo, martes 27 de marzo, rancho el cariño de Nacho Carvajal, rancho el cariño de Nacho Carvajal, volará tuercas y tornillos. No te puedes perder este Jaripeo de lujo, en el lugar de costumbre en Palmar Chico. Animaciones de todos los Jaripeos a cargo de Rutilo Vázquez y de Johnny, Johnny, Johnny Poteiros, las voces profesionales del Jaripeo. No te puedes perder estos grandiosos Jaripeos en Palmar Chico, ahí nos vemos. Y este martes 27 de marzo, por la noche, por la noche, regresa a Palmar Chico porque ustedes lo pidieron, banda Maguey. Alternando toda la noche con los Dorados del Norte, no te pierdas esta grandiosa feria en Palmar Chico, México. Allá nos vemos porque, yo si voy, Cibercable estará presente en el canal 21 con todas sus cámaras para grabarle todos los eventos. Allá nos vemos, no faltes. ¡No faltes! 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 ¡No faltes!